Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la gente de YouTube? Vamos a hacer un directo nocturno, a ver, a ver. Bueno, este directo es para unos amigos, sobre todo para mostrarlo. Bueno, vamos a jugar unas partidas pensadas. Vamos a ver qué sale. Espero que estén bien ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos ahí, a ver qué pasa. A ver qué nos sale de estas partidas. Bueno, voy a cerrar acá. ¿Cómo se escucha? Si alguien me puede decir. Bueno, vamos a jugar unas partidas. A ver, a ver si hay algún torneo. A ver, torneos. Sony 36. Vamos a jugar unas partidas a... Justo Gambito de Dama declinado. Voy a jugar unas partidas de Gambito de Dama. A ver qué sale. Que hace tiempo que no lo juego. El otro día jugué un Gambito de Dama y me fue bien. Le pude ganar a Lotterstein. Bueno, parece que es una especie de... Es lava. Bien. Acá me dicen que se está escuchando ok. Vamos a esta partida. Bueno. Bueno, importante desarrollar las piezas hacia el centro. Caballo ahí. Vamos a sacar el otro caballito. Tener las dos piezas en el centro. Ah, me juegan así. Está muy bien esto. Veamos qué es jugar acá, ¿no? Puedo comer. Vamos a comer acá. Que debe estar bien. Y vamos a comernos este. Parece ser... Que nos ganamos un peón. Si me da jaque, vuelvo con el caballo. O sea, la amenaza jaque. Vuelo con el caballo. Y nos ganamos un peóncito. Y ahora lo que tenemos que hacer es terminar el desarrollo de nuestras piezas. Sacar el alfil. Tal vez mover el peón. Sacar... Sacar este alfil. Sacar el peón. Sacar el otro. Bien. Pero antes de todo eso, tengo que ver qué me están amenazando. Me están amenazando alfil por caballo. Y lo estoy defendiendo con el peón. Así que... Vamos a defender ahí. Y de paso desarrollamos una pieza. Bueno, acá... Se colgó una pieza. Lo vamos a comer. Ajá. Bueno, vamos a jugar ahí. Atacando a la dama. Siempre todas las piezas... Bueno, se colgó la dama. Bien. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Cuál será la forma más rápida de... Terminar esta partida. Me gusta mucho. Vamos a jugar un hacke. Bien. Se va a escapar por ahí. Vamos a jugar esta. Estamos amenazando. Mate, ¿no? Y mate. Bueno. Vamos a la siguiente partida. Hace mucho tiempo que no juego ni eslava de negras. Ni gambito de dama de blancas. Vamos a ver qué sale de todo esto. Tengo que hacer un video con las partidas que jugué en el último tiempo. En el chat ahí vamos a ver si alguien me puede decir cómo se ve. Voy a fijarme en el chat. Acá me dice que cambie piezas. Bueno. Vamos a... A ver si nos empareja rápido. Bueno. Jugamos la eslava ahora con negras. A ver si me acuerdo cómo se jugaba esto. Hay una variante que es la chevanenco. Con a6. Que en algún momento la estuve viendo. Que es parecida a lo que me jugaron recién. Ahora no me acuerdo si se jugaba ahora o después. Acá está la posibilidad de jugar rápidamente e5. Porque el caballo f3 que jugué yo es para evitar el e5. Bueno. Este se llama el gambito Winauer. Si mal no recuerdo. Bien. Peón por. Y acá. Podemos avanzar el peón. Y atacar al caballo. Y acá tenemos este jaque. Y recuperamos el peón. ¿No? Esto está bien. Esto es teórico. Esto estaría bueno estudiarlo algún día. No sé si jugué lo mejor posible. Bien. Ahora. Defiende con la dama el caballo. Este caballo. Podemos atacarlo, ¿no? Parece que se colgó, ¿no? Porque. Bueno. Seguramente tendrá f3. Como una jugada para defender. ¿No? Si caballo f3. Me como. Hago dama por e4. Bueno. F3. Bien. Entonces acá posicionalmente va a quedar mal. Ajá. Jaque. Vamos a jugar este jaque. Vamos a comer acá. Jaque. Rey por. Bueno. Ya logramos que el rey salga de la guarida. Ajá. Ahora si. Caballo f3. Caballo por jaque. Me gusta mucho esa jugada. Vamos con esta, ¿no? Bueno. Igual no sé si es lo más preciso. No sé. Pero ahora estamos atacando con 3, ¿no? Seguramente la jugada correcta es caballo por caballo jaque. O esta que me hizo que es muy buena. Ah. Ah. Bueno. Ahí tengo que comer si o si de dama y el alfil está en el aire. Bien. Está muy bien eso. Bueno. Pero acá creo que gané un peón, ¿no? Jaque. Jaque. Y a dónde se va el rey. Bueno. El rey se va hacia atrás. Tiene este jaque que me va a molestar seguro. Y después tiene este jaque. No. Este jaque puede ser molesto. Bueno. Antes que todo vamos a jugar en roque para evitar todo eso. Si me va a jugar. Ahora va a intentar defender de alguna manera. Pero el rey lo tiene en el centro. O sea. Que bien. No está. En esta posición. Ahora lo que tenemos que hacer es. Buscar la forma. De llegar al ataque, ¿no? Tal vez así. Esa parece buena. Bueno. Vamos a hacer ese plan, ¿no? Ahí. Para amenazar peón por. El rey está en el centro del tablero. ¿No? Y fíjense. La falta de desarrollo. No está comunicado. Nosotros comunicamos en una jugada. Bien. Este plan. De avanzar el peón. Creo que está dando resultado. Ahora sí. Tenemos peón por. Hay que abrir líneas para la torre. Que la torre pueda entrar en juego. Peón por. Bien. Ahora que la torre pueda entrar en juego. Vamos a amenazar mate, ¿no? Ahí. Y ya la torre ya está atacando. Fíjense que no necesité comunicar las torres. En esta posición particular. Porque abriendo la columna A. Ya la torre la tengo bien activa. Ahora lo que tengo que terminar. Tal vez sea mi desarrollo de alguna manera. Caballo acá. Caballo acá. Puede ser. Ahora. Hay que terminar el desarrollo. Bien. Tiki tiki tiki. Bueno. Podemos jugar la torre defendiendo al peón. Esto debe estar bien. Fíjense que la dama. Está obligada. A defender. Ahora. Si no. Este caballo. Lo vamos a llevar a C4. Para atacar la dama. Caballo va a ir a C4. Atacaremos la dama. Y después. Si es posible. Daremos mate. En D2. Vamos a ver. Aja. A ver. A ver. Que dicen acá en el chat. Mientras esperamos. A ver. Hay contexto. Bueno. Que jugó. Aja. Jugó el rey ahí. Bueno. Vamos a atacar a la dama. Esta partida ya la tenemos. Creo que ganadas. La tenemos ganada. No. Inclusive. Ahora tenemos otras opciones. Como el hacke ahí. Bueno. Ahí se está. Colgando. Si. Jaque. Tapa con dama. Jaque. Mate en 3. Jaque. Tapa. Jaque. Y mate. Bueno. Inclusive. Es única. Tapar con dama. Así que. Hago premud. Jaque. Unica. Mate. Bueno. Volvemos al torneo. A ver. Que sale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno. Vamos a jugar. De vuelta. Caballo F3. Si. Hay que evitar. E5. Que nosotros. Hicimos. Por eso. Juego. Caballo F3. A ver. Y ahora. Hay que continuar. Desarrollando. Las piezas. Peón por. Sería. Tal vez. Interesante. No. Esa línea. No me acuerdo. Como se jugaba. Bueno. Me juegan raro. La verdad. Esta jugada. Nunca la vi. Bueno. Puedo jugar. De una forma modesta. O puedo abrir. Ya directamente. En el centro. Vamos a abrir. En el centro. Estaría bueno. Hacer una serie. Carocan. Eslava. Sería interesante. No. Carocan. Eslava. Y. Para jugar. De negras. Y para jugar. De blancas. Eh. El sistemita. Este. Como se llama. En Londres. Esa es. Tarea interesante. De hacer. Bueno. En una jugada. Están jugando ahí. Para luego. Enrocarse. Bueno. Vamos a. A jugar. El ataque. Con. H4. H5. Esa puede ser. Eh. También. Podemos jugar. Así. Para luego. Poder llevar. El caballo. Se me ocurre. ¿No? O podemos jugar. Modestamente. Enroque. O alfil. G5. O alfil. E3. Tenemos un montón. De opciones. Vamos a jugar. H4. Vamos a jugar. H4. A ver. Si me juegan. H5. El tema. De estos torneos. Temáticos. Que. Están buenos. Están buenos. Jugar. El tema. Es que. Te juegan. Cualquier cosa. A veces. No. Bueno. H6. Debilita. Debilita. Mucho. Acá. Vamos a tener. Mucho. Para poder. Atacar. Ya. Esta. Es una casilla. Importante. Bueno. Vamos a jugar. Alfil. F4. Terminando. El desarrollo. No. Tal vez. Para jugar. Dama. D2. Y atacar. Fuertemente. Por acá. Por esta diagonal. Tal vez. Para jugar. E5. Para jugar. Bueno. Ahora. Dama. D2. Impidiéndole. Enroque. No sé. Si. Es lo mejor. Esto. Que estoy haciendo. Enroque largo. Rey. B1. Tal vez. Bueno. Si. Echamos. Un vistazo. A la posición. Tenemos. 5 piezas. Desarrolladas. Porque la dama. Los 2 caballos. Los 2 alfiles. Están desarrollados. A buenas casillas. Y nuestro rival. Tiene. Solamente. 3 piezas. Desarrolladas. 3 piezas. Menores. En juego. Bueno. Vamos a enrocarnos. Acá. En largo. Bien. Nos atacan. Retroceder. Tal vez. Enroque largo. No fue. La mejor opción. Porque ahora. Nos están atacando fuerte. Ay. Ay. E5. Vamos a jugar E5. Vamos a jugar E5. Vamos a jugar E5. Vamos a jugar E5. Vamos a intentar abrir la posición ya. Ajá. Vamos a jugar. Si peón por. Si peón por. Peón por. Peón por. Peón por. Jaque. Vamos a jugar esto. No sé si está bien la verdad. Esto debe estar. Peligrosamente. Debe ser muy peligroso. Esto que estoy haciendo. Bueno. Pero ahora tengo alfil por. Bien. Nuestro rival no se enroca. Tiene el rey en el centro. Entonces tenemos que intentar abrir. Las columnas centrales. Intentar. Tal vez. Jugar así. De esta manera. No. Llevando la torre. Hacia las columnas. Tal vez jugar E5. Para luego jugar caballo. E4. Para que el caballo. Venga por estas casillas. No. Ese sería el plan. Pero fíjense. Estamos mejor en desarrollo. En roque es una jugada de desarrollo. Dama de dos. Otra. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno. Comemos con la dama. Y fíjense. Cuantas piezas desarrolladas tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nuestro rival. Dos. Por lo tanto. Estamos mejor. Estamos mejor. Seguro que estamos mejor acá. Bien. Piezas en el aire. Me atacan. Entonces. La retiro. Puedo comerme este que está sin defender. Lo como. Bueno. Piezas en el aire mía. Tengo un alfil en el aire. Otro alfil en el aire. Estas dos piezas son motivos tácticos para mi rival. Lo tengo que llevar de alguna manera a defender o a cambiar. Bueno. Igual son todas piezas que están tocando otras piezas. Bien. Bueno. Ahí se está colgando. ¿No? Se colgó la torre. Tal vez mejor hubiese sido comer primero el alfil y luego la torre. Bueno. Tenemos una ventaja. Creo que. Decisiva acá. Bueno. Rey. Puede hacer dama por. Está bien eso. Bueno. Vamos a jugar caballo. Aquí. Si podemos meternos en F7. Alfil F7. Y caballo E6. Ataque doble. ¿No? Rey y dama. Quedan cuatro minutos para terminar este torneo. Lo agarramos en pesados. Bueno. Bueno. Acá creo que estamos ganando la dama. Jaque. Y bueno. Ahí ganamos la dama. ¿No? Bien. Bueno. Piezas en el aire. Este caballo está en el aire. Puede venir a esta casilla. Bueno. Vamos a jugar torre acá. ¿No? Tocando. La dama puede entrar por H8. Para ir a esta casilla. Bueno. Ahora fíjense. Lo importante de coordinar las piezas. Defiendo. Ataco. Y ataco. Bueno. Esa jugada está bien. ¿No? Bueno. Probablemente como el caballo. Y la dama defiende a la torre. Bien. Y ahora. Eh. Vamos a intentar de vuelta. Jeje. Parece que las partidas son muy parecidas siempre. H5. Para darle paso a la torre. Y que la torre pueda salir por la columna H. Parece que siempre juego con los mismos planes. Jeje. Bueno. Pero son cosas que se dan. No siempre se dan. No siempre. No siempre. No siempre. No siempre. Tenemos la misma respuesta para todo. No. Haque. Se le están cayendo todas las piezas. Yo me rendiría. En esta posición. A M. A M. Por. bueno a ver si podemos calcular el mate más rápido bueno a ver vamos a jugar así el rey está encerrado y mate vamos a la siguiente partida no hay más partidas bueno voy a ver si alguien quien está en el chat si alguien me está comentando algo a ver a ver a ver bueno comenten a ver a ver vamos a las vamos a ver si podemos jugar que dice que jugamos a ver vamos a ver estábamos jugando a 5 minutos no vamos a intentar lanzar un reto a 5 minutos y vamos a ver si podemos jugar alguna partida sólida bueno un saludo acá me dicen que juegue con gente inferior bueno me están igual acá estoy jugando con alguien que juega bien seguramente mira 2197 a ver bueno vamos a jugar una partida de peón rey que hace mucho tiempo no juego vamos a intentar jugar lo más sólido posible bueno me atacan el peón hay que comer me juegan de tipo gambito esto está muy bien no vamos a hacer de 5 ya que la verdad este tipo de de aperturas no me no se me dan muy bien a mí este tipo de gambito generalmente quedó mal vamos a comer está bien eso y vamos a jugar aquí para impedir el enroque amenazar el caballo amenazar el peón esto lo había estudiado en algún momento no sé si era de esta manera tal vez esté chamullando obviamente no se puede uno comer el peón porque si uno se come el peón le hacen alfil por caballo hack y pierde la dama en una bueno acá comemos con peón tal vez comer con dama era mejor seguramente pero en mi afán de que no se enroque bueno ahora tengo que comer si o si bien y ahora enroque largo tal vez tocando ahí en d5 bien sostiene defiende correcto todo eso está muy bien vamos a sacar el caballo y la última pieza que me falta es esta torre bueno ahora se va la columna eso está muy bien torre al centro bien torre al centro de parte de él también está muy bien todo eso vamos a intentar cambiar ahí no sé si estoy jugando del todo correcto vamos a intentar doblarnos defender también que es importante este caballo puede venir a esta casilla que está que es muy fuerte eso no bueno bien nos doblamos defiende ahí me está jugando muy duro bueno algo me tengo que llevar bien 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 ese tipo de jugada a mi me gusta porque me sirve que la torre no esté tan activa que jugar ahora que jugar que jugar pasar la torre tal vez bueno vamos a llevar el rey hacia el centro y defender y defender este peón por las dudas este alfil se va a encargar de cambiarse por el caballo tal vez esta torre pueda pasar a columnas para atacar esta torre por acá bueno me atacan al alfil bueno vamos a ver si en algún momento bueno rey ahí jaque no bien el rey defiende entonces pasamos a buscar ese peón yo acá con las tablas me conformo bien defiende está muy bien eso defiende tal vez retroceder con el rey triplicamos defiende defiende con el rey bueno volvemos ajá hack esa es buena creo que ahí me equivoqué bueno vamos ahí este alfil lo tengo que intentar cambiar por el caballo en algún momento bueno no es una amenaza real porque la torre está colgada así que podemos jugar ahí tal vez ¿no? está difícil esto tal vez duplicar ahí quizá debe ser bueno peón por peón por y me voy bueno avanza bien nos avanzó ahí jeje tengo poco tiempo en el reloj también el tiempo me están dando fuerte con el tiempo hay que jugar acá vamos a intentar atacar ahí tengo que intentar frenar este peón tenemos poquito poquito tiempo bueno acá preguntan para qué llevé la dama a c4 la llevé para que ajá no me queda nada de tiempo vamos a jugar rápido la llevé a c4 para evitar el enroque peón por peón por bueno vamos ahí poquito tiempo 30 segundos en el reloj este es mi juego este es mi juego cuando queda poco tiempo cuando hay que piratear hay que piratear bueno esto se va a definir en la gran pirateada bien vamos ahí vamos a intentar cambiar torres tiqui 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 bien S por S acepto esto se define en la gran pirateada jaque vamos arriba rey jaque se puede ir ahí allá jaque me gané me gané la torre bueno me parece la partida la vamos a definir de una forma brutal como diría el gran Pepe rey 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 al centro jaque rey torre lejos rápido opa peón por aquí hay que tener mucho cuidado con los premug bueno logramos ganar en el final saludos a Ian Antos que me está mirando torre por vamos con el rey 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 por bueno rey 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 peón 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 dama dama torre torre y mate en dos bueno y mate jugamos la revancha a ver si si nos dejan si nos dejan jugamos la revancha jejeje que grande Ian bueno getrock no body chess te mando un saludo a vos también que estás viendo acá que sos nuevo a dominio corporal y a patricio orellano saludos también bueno vamos a jugar la última partida les parece vamos a ver que sale a ver vamos acá vamos a intentar jugar un peón dama que nunca jugamos peón dama a ver a ver vamos a intentar bueno vamos a intentar a ver jugar lo mejor posible este peón dama vamos a intentar jugar con c4 esto es algo que nunca juego que bueno que ahora lo estudio del lado de las negras siempre estudié bueno estuve estudiando esta línea un poquito acá puede jugar seguramente una nimso india o una india de dama o podemos jugar con g3 que estaríamos entrando en una catalana bueno jaque está bien esa jugada vamos a jugar con caballo ahí este caballo no está bien ubicado no es la mejor casilla c5 bueno vamos a seguir desarrollando las piezas bien alfil g2 va a venir con caballo y4 va a llevar todas las piezas ahí 1,2,3 piezas defienden puedo hacer en roque podemos hacer en roque todavía si me hace caballo por caballo por y si me hace alfil por caballo b3 si caballo por caballo por si dama por no me hace ninguna de esas bueno pero ahora creo que nos vamos a ganar la pareja de alfiles creo no estoy seguro no estoy seguro de todo esto vamos a jugar así y torre b1 si alfil por caballo por opa tenemos de espectador a sulfaremos sulfaremos si hay un jugador en lichés al que hay que verlo jugar esa surfaremos bueno alfil por caballo por no sé por qué hice caballo por tengo una remota idea de por qué la hice alfil por también era bueno bien vamos a sacar la torre de la columna a para poder jugar b4 bien y ahora si vamos a jugar b4 ganando espacio ahora vamos a poder sacar el alfil por el otro fianchetto estamos intentando jugar lo más sólido posible y se colgó ahora si tenemos acá el ataque doble con el peón y nos vamos a ganar el caballo bien y ahora el resto es cuestión de técnica dirían los libros vamos a intentar cambiar los caballos esto está muy bien intento cambiar los caballos caballo por por bien 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 bueno a ver cada jugada que hacemos tiene que ser una jugada de desarrollo y además una amenaza ahí está ahí me dicen los principios los principios a 3 si seguramente pero la torre estaba en el aire por eso no jugué a 3 tan rápido bien seguramente que se podría ganar pero a veces uno elige lo práctico ante la ganancia de material bueno como yo no quiero que se desarrolle este alfil vamos a presionar por la columna para también luego jugar a 4 para jugar alfil a 3 presionando sobre la columna estamos bien junto con el alfil no estaba amenazando c5 lo que estoy ahora ahora si voy a jugar a 4 lo que quiero impedir es que se desarrolle el alfil bien y ahora bueno vamos a jugar este lance que es alfil g5 bien nos impiden ese lance bueno ahora tenemos que comunicar las torres alfil a 3 bien la dama ajá y ahora vamos a intentar jugar por la columna que está muy bien esto no torre f de 1 intentamos jugar por la columna abierta bien bueno a ver a ver que se dice ahí en el chat pelea la columna me dicen bueno vamos a pelear la columna bien me gusta mucho esta jugada me gusta mucho torre por torre por la voy a hacer me gusta mucho torre por torre por bueno torre a la columna después esta torre puede ir por d6 la dama puede venir por acá el alfil puede pasar por ahí después torre h3 jaque torre h6 jaque y ganamos no así piensa mi cabeza no puro lance puro lance bien bueno esta la voy a hacer hay que siempre mejorar la efectividad acá me dice jugando con subs no sé si estoy la verdad estoy recién empezando acá con esto de de hacer directos tengo muy pocos suscriptores pero si me quieren buscar acá en lichés soy el rincón de lópez bueno este hack lo voy a dar este hack lo di bueno opa y ahora di el hack y tengo la torre en el aire bueno volvemos a la columna espero no colgarme yo tengo un don especial para colgarme partidas ganadas bueno se pasó todo lo que dije todo lo que predije pasó en esta partida bueno ajá mhm 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 una jugada misteriosa este esta que estoy haciendo vamos a intentar mejorar de a poquito las piezas que todas las piezas estén defendidas bueno ante esa jugada mi idea era jugar así para luego tocar con el alfil y la torre bien bueno creo que esta partida ya la tenemos ganada creo aunque ganados son las vacas el rincón de lópez para el que me quiera retar no tengo ningún problema en jugar jaque 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 doble nos ganamos el alfil acá me dice que no sube uno hace un año ajá bueno ataque doble estoy leyendo y jugando bueno ataque doble y ganamos la torre se sigue esto maestro parece que si que se sigue la partida se va a definir en la gran pirateada bueno comemos este peón comemos acá vamos a jugar así jaque dama jaque jaque y mate en la siguiente muy bien vamos a ver si acepta la revancha cuatro personas mirando es todo un éxito este directo a la una de la mañana todo un éxito bueno vamos a ver si podemos jugar otra partida más vamos a retar a alguien o vamos a jugar con alguien que conozcamos a ver esta Kevin de estudio de aperturas todos juegan muy fuertes eh estudio de aperturas bueno vamos con otra partida a ver que jugamos pen rey bueno vamos a intentar jugar algo que nunca juego que es una francesa bueno vamos a ir aprendiendo a medida que vamos jugando podemos jugar así o tipo Benoni o también podemos jugar así o también podemos jugar así o también podemos jugar así tenemos un montón de jugadas bueno vamos a jugar bien vamos a intentar jugar de 5 lo que recomienda la teoría muy moderno su juego bueno no sé cuál es la ventaja bien bien estamos en la variante del avance ¿no? no no es la variante del avance estamos en la variante steinix jugué caballo ahí estoy tocando este ¿no? 1 2 defienden con 2 f6 tal vez peón por peón por y f6 ¿será esa la jugada? ¿será eso? no 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 creo dama b6 tal vez b6 para alfil b7 g6 raro alfil e7 vamos con alfil e7 voy a jugar algo que se lo voy a hacer a nakamura alfil e7 y ahora vamos a jugar bien loco vamos a jugar así al ataque g5 y ahora vamos a jugarle h 5 vamos a tirarle todo por la cabeza a ver después seguramente voy a hacer un un video con con las partidas no me gusta capturar acá dice dianantos transpone a la bentoni bueno a ver morosevic y ahora que hacemos ahora jugamos g4 torre b1 g4 peonpor peonpor o torre b1 y g4 g4 peonpor peonpor dama b6 vamos a jugar vamos a jugar vamos a intentar abrir peonpor peonpor julian doreger le mando un saludo a julian doreger gran jugador de 15 y 30 segundos jugador durísimo a ese ritmo bueno me están atacando este lo voy a entregar no se si todo esto que estoy haciendo esta bien la verdad no lo se peonpor 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 o no vamos a comer acá peonpor peonpor está bien peonpor 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 acá cambiar el alfil de casillas negras se ha que quiero pasar la dama quiero pasar la dama quiero comer acá no se si todo esto está bien seguramente hay mejores jugadas a ver a ver a ver que es lo que dice la hinchada que es lo que dice la hinchada apa bueno comemos ajá ajá bueno vamos ahí me van a atacar al final voy a ser yo el que reciba el ataque me parece ahora estamos presionando acá y ahí no cualquier cosa defiendo con torre F8 oh bueno torre F8 defendiendo torre F8 defiendo amenazo dama por peon ah se prendió el directo eh vamos a ver se prendió se prendió el directo vamos a ver si esto funciona o no funciona bueno dama por peón hay que hacer hay que comernos esta torre ajá yo quería comer acá casi me apuro puedo comer o no puedo comer ahí caballo por que tiene caballo ahí caballo por caballo caballo por caballo por si torre por caballo por alfil regreso con el caballo o caballo acá caballo G4 espero no colgarme nada espero que todo esté bien a ver a ver que dice la hinchada acá en el chat a ver a ver que dice la hinchada acá en el chat a ver a ver 6 personas mirando D4 está flojito de papeles y al parecer sí bueno rey H se está complicando bueno la dama está en el aire ojo con sacar este caballo la dama está en el aire como estamos en piezas estamos ajá caballo por la dama está en el aire la dama está en el aire la dama está en el aire torre por dama por peón ajá vamos a hacer la jugada que para mí es la mejor no creo que sea la la mejor cambiamos las damas nos quedamos con el peón de más y la mejor estructura y ahora nos bancamos el ataque de nuestro rival bueno voy a intentar cambiar piezas ajá taca 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 35 segundos ya no puedo tenemos que jugar rápido caballo ahí ajá todo se define en la gran pirateada taca toco toco bueno volver no puedo ajá qué pasa qué pasa si me atacan el caballo no bueno voy a volver así por estas vías bueno me va a caer este no bueno enroque largo y rey no tal vez me voy de rey ajá como extraño mi alfil de casillas negras realmente lo extraño mucho vamos a cambiar ahí vamos a cambiar ahí rey por las dudas queda poco tiempo en el reloj bueno vamos a jugar ahí vamos a comer este bueno vamos a jugar ahí taca taca torreguil alfil por alfil por caballo estamos bien esta 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 alfil por bueno y ahora vamos a tirar ese peón vamos a cambiar este vamos a tirar el peón para arriba vamos a a ver a ver vamos a jugar así vamos a jugar rápido 10 segundos no tenemos nada de tiempo vamos a tirar esos dos peones hacia arriba ah me está jugando re duro ahora la puta madre ajá ajá bueno me parece que me van a piratear a mi esta partida la voy a perder está muy complicado el asunto acá ajá tiramos este ajá que defiendo así a veces me toca perder que le vamos a hacer peón por peón por bueno tiramos el peón hacia arriba tiramos el peón hacia arriba tiramos ahí jugamos aquí ajá me colgué me colgué me colgué me colgué bueno que le vamos a hacer nos ganaron nos ganaron por tiempo linda partida igual de todos modos ah bueno seguramente no vi dama por g3 no vi caballo f3 no vi nada de eso bueno vamos con otra partida contra el mismo rival vamos a jugar un peón rey a ver ajá escandinava bueno esto se juega así bueno me ofrecen un segundo peón lo aceptaré vamos a aceptarlo total que más da ajá el fil de 3 en roque en roque bien h3 vamos a terminar el desarrollo caballo torre al centro dama al centro caballo al centro todas las piezas hacia el centro f4 f4 vamos a llevar vamos a defender acá vamos a tirar este hacia atrás dama de 3 vamos tal vez dama de 3 ajá este está en el aire me lo como ah no estaba en el aire me colgué me colgué esa jugadita bueno que macana torre por torre torre por torre vamos a jugar así torre por torre ay 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 bueno me colgué una pieza limpia vamos a jugar ahí ajá vamos a sacar esta al fil ah no acá me parece me voy a rendir no veo forma de seguir vamos a ver si podemos jugar otra partida me colgué todas las piezas en esta grazo error bueno vamos de vuelta vamos a jugar otra cosa vamos a jugar una siciliana a ver que tal va el asunto ajá bueno peón por peón por hay que sacar piezas sacar piezas y enrogarse parece que mi rival tiene una formulita hecha con h3 siempre juega h3 está bien eso no tiene una formulita armada una buena política todas las piezas las torres hacia el centro bueno centralicemos el caballo bien vamos a por a5 pieza en el aire pieza en el aire pieza en el aire mejor era de torre no parece que mejor era jugar de torre ahí vamos a jugar así ese caballo es muy fuerte es muy fuerte bueno que error que cometí al comerme ese peón pasaron cosas la verdad que si que pasaron cosas peón por alfil por avanzo avanzo ahí caballo alfil caballo por peón por esta me gusta esta jugada me gusta esto porque las casillas blancas van a ser mías ahora estoy ganando un peón no la última vez que dije eso me colgué una pieza jeje la última vez que dije me gané un peón me colgué una pieza entera bueno me atacan al caballo vamos a retroceder me quieren cambiar las damas bueno cambiamos las damas eso no no lo podemos cambiamos las torres cambiamos las torres ahí vamos a buscar ah 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 ese peón está avanzando muchísimo ahora vamos a mejorar nuestro rey tal vez un plan así sea sea el plan correcto caballo ahí tal vez tenga rey al centro tengo este alfil ah me estoy colgando aquí está jugada a jaque volvemos con el rey acá va a jugar tal vez tal vez tal vez bueno hackee Ok. Se me está complicando la partida. Pero me parece que no voy a poder imponer. A ver, a ver. ¿Qué me dicen por ahí? ¿Cómo volví con el rey? Jeje. Sí, sí, sí. Eso ya lo sé. El alfil es de diferente color. Lo mejor sería cambiar. Bueno, me está tocando ahí, ¿no? Hay que defender. El tema es que tengo los peones en casillas del otro. La otra pieza. El alfil es re malo. El alfil es horrible. T5. Ay, qué mal que quede acá. Taca, taca. Si me cambia el alfil, me hace un favor. Me hace un favor. Realmente. Taca, taca, taca. Taca, taca. Taca, taca. Tal vez así. Para luego meter el caballo ahí. Vamos a jugar el rey ahí. Tal vez. Peonpor, peonpor. Bueno, de repente mejoramos esa pieza. Vamos a evitar que el caballo llegue. Taca, taca. Taca, taca. ¿Dónde va a ir con ese caballo? Bueno, vamos a ir con el rey. Caballo ahí, tal vez. Rey. Tal vez, tal vez Rey, todo caballo Defendiendo algunas casillas Bueno, va a mejorar ese caballo ahí Tiene hack ahí, un momento Ah, me hace esa, está bien Bueno, rey, rey, caballo Acá estamos complicados para ganar Esto se va a definir en una pirateada impresionante Jaque Toca Caballo Caballo que defiende Vamos ahí Bueno Acá me parece que algo voy a encontrar Algo voy a encontrar Bueno Ganamos por tiempo Dos a uno A ver, a ver Vamos a la siguiente partida Vamos con una inglesa Vamos con una inglesa A ver Qué tal nos va G6 Vamos a fianchetar Caballo Vamos a jugar ahí Mire, mira vos Esa jugadita Bueno Torre B1 Caballo Caballo B4 Tiramos A Enroque Bien Alfil A3 Yo también tengo mi Mi formulita ¿No? P1 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 Alfil en el aire Alfil en el aire Piezas que están en el aire Son oportunidades Para que nos Ataquen Me están atacando este Bueno Pero ese no me molesta tanto Vamos a jugar así Vamos a jugar ahí Vamos a jugar ahí Ahora está el alfil atacado Tiene que moverlo P1 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 Vamos a jugar P1 P1 Y vamos a jugar así Tocando la dama Y este alfil Presiona la torre Y también tocamos el peón Jomemos este Nos jome en ese Volvemos Tucu tucu Nos cambian ahí Cambiamos allá Tenemos una calidad De ventaja Bueno Después de todo De vuelta Las torres En las columnas Del flanco dama El alfil está bien Están todas las piezas Haciendo algo Algo hacen No sé si lo que hacen Está bien Pero algo están haciendo Vamos a intentar ahora Presionar De esta manera Tocamos 1 Tocamos 2 Tocamos 3 Tocamos de vuelta 1, 2 ¿Con cuántas piezas Estamos atacando? Ajá 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 1, 2, 3 1, 2 Bueno Vamos a intentar cambiar damas De vuelta Vamos a intentar cambiar damas Tocamos 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 No quiere cambiar Vamos a la séptima Si me comen Como acá con jaque Esta dama defiende Defiende desde el fondo Está muy bien El alfil está en el aire El alfil está en el aire Vamos a pasar Vamos a pasar Que el alfil Defienda algo La torre defiende El alfil Ay 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 Peón por Peón por Ok Ok Ay, que mal que jugué Que mal que jugué Ay, jugué muy mal ahí Claro Bueno, voy a hacer esta Ah, pero puede volver con una dama Dama por, tiene dama por Peón por, alfil por Se hago alfil por Dama por jaque Rey Jaque Rey Como mínimo tiene tablas Ahí Ahí como mínimo tiene tablas Ah una partida que juega demasiado apurado y administre mal el tiempo vamos a defender estoy administrando mal el tiempo bueno está bien eso este hacke no lo di Uh, durísimo Bueno, ahí gano Revancha A ver si querrá jugar otra tal vez Jejeje Vamos a ver Vamos de vuelta Peón-Dama Caballo-F6 ¿Qué me va a jugar? Bueno, evitamos el centro Oh Está San Juan ahí Le mando un saludo a San Juan Voy a mandarle Un saludo A ver, a ver ¿Qué jugamos aquí? Bueno Vamos a ver Rock Ajá No tendrá pensado jugar F4 ¿Verdad? Sí Tenía pensado jugar F4 Mirá vos Nos enfrentamos al muro de piedra Al muro de piedra Bueno Vamos a intentar atacar en el centro Todo para adelante Podría ganar ya mismo espacio con esta jugada, ¿no? Una Una Dos Tres Tomo varias Peón-Por Vamos con Lama C7 Enfrentándonos al muro de piedra Una de mis aperturas preferidas en algún tiempo Vamos a ver Vamos a ver Ahora Uh Bueno Está tocando ahí Está bien eso, ¿no? Está tocando Vamos a jugar así Está bien eso Y vamos a jugar así Rumpor Caballo Caballo Por Ah Esa era su idea Caballo ahí Bueno Nos vamos con el Rey Caballo ahí Peón-Por Peón-Por Caballo ahí Peón-Por 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 Al fin ahí No entiendo lo que quiere hacer Vamos a jugar acá Ya la dama al centro Ah Por ahí vienen las jugadas Torre ahí Ajá Ajá Me están jugando duro Bueno Todas las piezas hacia el centro del tablero Torre A de 8 Ajá Qué bárbaro Bueno Vamos a poner la dama ahí Este caballo no se puede mover Estamos atacando ahí Bien Ahí 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 Qué juego de hacer Caballo ahí Caballo ahí Toco Toco a la dama Tenemos Tenemos que poner más No Pero nada está dicho Me puedo colgar Tranquilamente Me está tocando el caballito Está bien eso Vamos a Vamos a Ir ahí Cada vez son más piezas Las que están atacando Este Lo tengo que defender Qué difícil Qué difícil Qué difícil Qué difícil Efectivamente Me colgué Efectivamente Me colgué Bueno Vamos a jugar ahí Uy Tiene una jugada re dura Ahora El caballo acá Jaque Es durísimo Es muy dura Esa jugada No A ver A ver Jaque Ya me estoy colgando todo Estoy muy lento Estoy muy lento Me parece que lo mejor va a ser jugar más dos Porque estoy hecho Yo estoy una tortuga Para jugar Jaque Jaque Si Dama Ahí Si Esa Esa Si Esa Esta Jaque 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 Bueno, que le vamos a hacer, ahora hay que jugársela, quedan 2 segundos, no queda nada de tiempo, hay que avanzar este peón, jaque, jaque, ahí, ahí. Bueno, estamos completamente perdidos por tiempo. Bueno, ganamos, ganamos, gracias al premu pudimos ganar esta partida que la teníamos super, super perdida. Ah, que difícil, jaque, que hice la tarea, bueno, vamos a jugar nosotros ahora un Stonewall, ah, no nos deja. Increíble el pirateo, jaque, jaque, bueno, ah, este tipo quiere jugarme, ah, a ver si juego alfil G7, ah, si alfil G7 tenía un truquito hermoso. Pero no, no me dejó, no me dejó hacer alfil G7, oh, como se está debilitando. Bueno, vamos a sacar las piezas, vamos a jugar ahí, vamos a cambiarle diagonal al alfil. Picarón, picarón. Bueno. 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 Ahí dicen que hice la tarea, lo que pasa es que el Stonewall lo jugué un montón de tiempo. Más o menos sé cómo jugar contra esa apertura. Pero. ¿Qué hacer ahora, no? Vamos a jugar así. Vamos a llevar el caballo acá. ¿Vamos a llevar el caballo acá? Ok. Y esta, esta era mi idea, ¿no? Ok. Y esta, esta era mi idea, ¿no? Vamos a llevar la torre al centro. Bueno. Si comenzamos, tal vez peon por en algún momento. Y después que se quedara el caballo F5. Bueno, sí, peon por. Peon por. Alfil por. Tiene esa todavía. Bueno. Vamos a jugar acá. Peon por. un poco. Ah, esta dificil eh, estará bien colocada la dama aca, ahhh, quiere comer ese, peón porr, nos estamos metiendo en un lío, no sé si todo esto estará bien, ah, mirá vos, que jugada, mirá que jugada, que bien eh, jajaja, pirata del asfalto, me dicen, que bárbaro, guau, eh, está bien, ah, 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 me pasan ahí, bueno, pero todavía no me están amenazando nada, no, por el momento no me están amenazando, nada, nada tan grave, enroque, vamos a jugar enroque, ah, me están amenazando este, no, si, 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 dama ahí, está bien, esa jugada está bien, ahora si me quieren comer, que difícil se me hace, en algún momento, bueno, en algún momento eso iba a pasar, y dama por, ah, ajá, todo eso está súper bien, no podemos decirle nada en contra, tiene razón, cuando tu rival tiene razón, tiene razón, bueno, Ay, 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 misa, misa Me estoy colgando todo Jaque Ay, no sé qué es peor en este momento Bueno, única Como me colgué todo en esta partida Un jaque Única Mate Bueno Qué mal De veras qué mal Cómo me colgué todo Bueno Vamos a ver si tenemos algún amigo para jugar Alguien que me quiera retar Está Doreger por ahí Quién más Quién más A ver A ver El San Juanino está jugando con San Vitale Un match Un match larguísimo Acá me están retando a 30 segundos Jejeje Pero vamos a hacer una cosa Vamos a jugar para Antes de irme Voy a jugar unas partidas con Julián Pero no a 30 Vamos a ver si quiere jugar Lo voy a retar A No a medio A un cuarto A ver si quiere jugar a un cuarto A ver A ver A ver Si acepta jugar a un cuarto de segundo Y ustedes después me dicen cómo se ve Vamos a probar A ver Bueno voy a dejar todo Vamos a ver qué sale En esta partida A ver A ver Vamos ahí Bueno vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí 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 Caballo por Caballo por Ahí Caballo por Uh Uh Como me estoy colgando todo 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 Ahí Opa Uy que lento que estoy Jaque Jaque Uh Jaque 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 Oh Oh Todo Todo Nos colgamos Bueno a ver A ver A ver Si 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 podemos jugar un poquito más rápido 6 Acá Un por Y tiene Dorer Que siempre hace jugadas que molestan Siempre Siempre está haciendo jugadas que molestan Caballo por Caballo por Caballo ahí Todo el tiempo hace jugadas que molestan Y eso En este ritmo es Fuertísimo Hacer todas jugadas que molesten Que no sean correctas Pero que simplemente molesten Eso es muy bueno A este ritmo es genial Bueno 1 a 1 Vamos a hacer a Al que llega A A 6 Que llega a 6 puntos Gana Esa jugada es de knockout 2 2 1 El primero en llegar a 6 puntos Gana Jaque 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 y mate Bueno Se puede dar mate A 15 segundos Se puede dar mate Voy a jugar Nomás A 6 puntitos Simplemente para sacarme Las ganas Es terrible Este muchacho Como manejan Como manejan Oh 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 Bueno Jaque 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 Bien Bien A 6 puntos A 6 puntos 1 2 3 Ahí 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 Vamos a poner en el centro Ahí Ahí Opa Opa Ajaja Estoy corto en tiempo Estoy corto en tiempo Estoy corto en tiempo Estoy corto en tiempo Jaque Ahí Ahí Jaque Bueno Muchas veces hay que jugar de esta manera Bueno 5-1 No 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 Ya me duele el cuello de la tensión. Bueno, a ver, a ver, a ver qué dice la gente acá. Ya me está afectando el sueño, jajaja, bueno, bueno. A ver, a ver, nos sacamos la gana de jugar a 15 segundos con Doreger. A ver, a ver, está Nico Garibaldi. ¿Querrá jugar Nico una partida? Bueno, vamos a ver si Nico quiere jugar una partida a 3 minutos, 3 más 2. Así los finales ya no son pirateables. Nico Garibaldi es un jugador durísimo, eh. A ver, a ver, a ver. Voy a mandar un mensaje a Nico a ver si quiere jugar. A ver, a ver si Nico quiere jugar. Y si no, a ver alguno de los que estén mirando, si quieren jugar, les juega ahora, eh. Díganme y jugamos. Y jugamos una, una partida más. A ver, a ver. Taca, taca. Qué impresentable esta modalidad. Bueno, acá Garibaldi. A ver. A ver. A ver, yo quiero jugar. A ver. Yo aún no quiero jugar. Quiero jugar una partida pensando. En juego. Generalmente contra todos mis rivales tengo un score de empate. Bueno, voy a retar una vez más. A ver. A San Vitale tal vez. Tematicón. San Juanino. Vamos a decirle al San Juanino a ver si quiere jugar. El San Juanino es un jugador durísimo. Bueno. Un saludo. El que tenga sueño. Get no body chess. Me gustaría saber quién sos para mandarte un saludo más personal. A ver, a ver. Bueno. No sé si jugar una partida más. Jugar una partida más. Tiki, tiki, tiki. Está tematicón. Que es durísimo. Bueno. Bueno, voy a jugar una partida más. Contra. Contra. Contra dónde estaba. A ver, a ver. Si te encuentro. Ahí está. Ah, ahí se fue. Se fue Doreger. O está por ahí. Acá está Julián. Vamos a jugar una partida con Julián. A un minuto. Vamos. A jugar. A un minuto. Un minuto. Que quería jugar. Que jugamos a 15 segundos. Así vamos recorriendo todas las modalidades. Ah. Buenísimo. Un saludo Franco. Un saludo. ¿Quieres jugar a un minuto 960? Bueno. Jugamos a un minuto 960. Esta modalidad. A ver. Qué opina Ian Anto de esta modalidad. Si le parece impresentable o menos impresentable que la anterior. Vamos a experimentar en este canal con todas las modalidades. Hoy es un directo. Sui generis. Para todos los gustos. Sui generis se dice. Para todos los gustos. Ajá. Bueno. Vamos a agrandar a la dama. Jugada que obliga. Opa. Estos chicos vienen estudiados. Taca. 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 Me como este. Está difícil eh. Ah. No. Ese me lo como. Una vez más. Ése me dice. Estos. Tic. llega a 6 puntos, gana, vamos a jugar con, a ver, a ver, vamos ahí, el primero llega a 6 puntos, gana, esto es bastante complicado, está amenazando de amapor, está el Zulfa ahí en línea, podríamos terminar con unas partidas con el Zulfa, el Zulfa es durísimo, es muy duro, muy 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 duro, qué jugó, en Roque, ah, mirá vos, vamos a agrandar la dama, el concepto de agrandar la dama, peón por, peón por, tucu tucu, vamos a jugar ahí, y ahí, ay, cómo me dore, bueno, jaque, mmm, abajo ahí, jaque, 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 bueno, vamos, uff, problema de conexión me parece, bueno, vamos, 8 a 1, le toca jugar a él, a ver, a ver, espero que esta vez funcione mejor, no, vamos a intentar, ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, vamos, Vamos a defender así. Tengo poquito tiempo. Uh, qué jugada que me metió. Durísimo. Bueno, esa no la vio. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Ajá. Ah. Jaque. Vamos ahí. 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 Uff. Jaque. Mate. Durísimo. El sulfa está frito en este momento, me dice el gran Pablito. Yo creo que la mejor en esta apertura es H3. Cuando tenés el alfil ahí. Así me dijo un maestro una vez. Un especialista en este ritmo. En este 960. Ahí está. Bueno. Vamos a sacar este. Ja, ja. Está jugando con mi mismo plan. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Ja, 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 ja. Me escapé. Me escapé como el mejor. Apa. Apa. Uy, me colgué ahí. Uy, ya no estoy viendo nada. Ya no estamos viendo nada. A hack. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos. Ah, que hay que jugar rápido. Hay que jugar rápido, hay que jugar rápido. El muchacho está jugando duro Encima juega muy rápido Lo que tiene él es que es muy rápido para jugar a la general Se juega bastante pero es rápido Jaque, 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 mate Nos encontramos con el mate Ya no sé cuántas partidas vamos Vamos 4 a 0 4 a 0 Vamos ahí Uy, me colgué Oh, esa no la vi Bueno, no importa, todavía sirve Vamos ahí Vamos a sacar las piezas Ajá, ahí 1, 2 Ah, tiene ese Vamos ahí Vamos a jugar este Vamos a jugar ahí Tuku, tuku Ahí Un roque largo Vamos a empezar a llevar todas las piezas al ataque H4 Bien Me gustaría eliminar A esa pieza de ahí Bien Bien, bien, bien Bien Bien, bien, bien Ahí 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 El por Rey Rey Jaque 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 Taka, taka esta, esta muy bien, jaque, jaque, oh, uh, tenía mate en una, y mate, mate, vamos a ver, otra partida más, bueno, a ver, espero no colgarme nada como antes, oh, tenía dama por, que error fatal el mío, me estoy desinflando, ay, 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 uy, me hacía esa jugada, me estoy muerto, si me hacía, si me avanzaba y me amenazaba ahí, me estaba matando, bueno, a ver que hacemos acá, vamos a jugar esta, bien, ah, esa es muy buena, está amenazando esa, ah, acá creo que me tiene, vamos a jugar ahí, vamos a piratear la partida, oh, jaque, oh, esa jugada rarísima, muy raro todo lo que hizo, rarísimo, la verdad que no lo entendí, no lo entendí, ah, tiene su idea, él, quiere jugar eso, jaque, allí, toco, jaa, jaa, estoy colgando, cosas increíbles, Prompor, prompor, vamos ahi, vamos ahi Vamos ahi, rey, jaque Como este, como este Jaque, como ahi Esto se va a definir en una pirateada increíble Se los digo yo, esto se define en la gran pirateada Jaque Uh Uh, pudrisimo Casi, casi, esta si que me tenia Uh Uh Pudrisimo Bueno Vamos Vamos a ver Ya jugamos Ya jugamos dos matches A ver, a ver, a ver quien anda por ahi Estaria bueno jugar contra Contra Algún jugador fuerte A quien tenemos acá, para jugar una partida pensada Una partida, que tenga ganas de jugar algo pensado El Zulfa, dice que esta frito Que no quiere jugar A ver Vamos a ver Acá si San Juanino se atreve a jugar Un 3 mas 2 3 mas 2 3 mas 2 A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Bueno Una partida mas pensada A ver Una partida mas pensada A ver A ver Quien esta por ahi Tematicón Este Que estar haciendo ¿Qué estará haciendo el San Juanino? Bueno, vamos a jugar Una partida 3 más 2 Una última partida Jugamos 3 más 2 ¿Y listo? ¿Y ya estamos? Puede ser Una más 3 más 2 Bueno, vamos a Jugar una Pirc A ver ¿De qué tal va esto? La idea es Que cuando nos dominan el centro Poder atacar Nos defienden Si avanzan Peón por, peón por Alfil ahí Colocándole alfil en la gran diagonal Enroque Ahora tenemos caballo por Si caballo por, D5 Esto debe estar bien D5 Tocando las dos piezas Peón por Alfil por Bueno Caballo de 2 E5 Peón por, caballo por Dama por Torre por Posición igualada ¿Será esta? La verdad no lo sé No lo sé Vamos a jugar ahí Vamos a jugar ahí Tengo que orar Antes que haga esa jugada Hacerla yo Pero bueno Vamos a retroceder Estamos en una posición Bastante igualada Están jugando bastante Bastante Rápido Bueno Real centro Debe estar bien A ver A ver A ver A ver A ver Que dicen ahí En el chat Los estoy leyendo Digan algo Ok Ok Ajá bueno vamos a intercambiar este alfil esto parece que se va a encaminar hacia las tablas parece ser real centro vamos a ver bueno ahí vamos a cambiar torres cambiamos torres jaque, rey porr esta complicado el asunto bueno esto debería estar creo que igualado si no cometo ningún grave error ahí aquí tal vez todo esto que hice fue un error tal vez c5 de su parte sería mejor c5 está bien bueno esto tiende a la igualdad creo que no hay forma de lograr ganar esta posición vamos a intentar vamos a intentar esto romper romper al fin ahí tal vez esto que estoy haciendo es un error es un horror o es un horror bueno a ver Ian Antox estás ahí estaría bueno jugar una partida con Ian el talento el talento hoy me parece que acá me van a ganar si no ahí 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 está difícil este final Ian Antox estará ahí bueno no se olviden de dejar su me gusta si le gustó su no me gusta si no le gustó de comentar próximamente estaré sacando algún vídeo analizando las partidas que estuve jugando esta semana acá acá dice que es tablas y bueno parece ser que al si es tablas si no me equivoco esto debe ser tablas pero bueno hay que demostrar que son tablas el Zulfa dice que son tablas y si el Zulfa lo dice es si Pablo Zell lo dice si el Maestro Fide lo dice debe ser a ver a ver a ver bueno el otro día hice un directo el último directo que hice fue ah agotador estuve como 3 horas jugando parece ser que esto se va a encaminar hacia las tablas no 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 vamos a ofrecer tablas no no vamos a ofrecer tablas Barbosa este juega muy bien este Barbosa San Vitale el San Juanino tematicón acepto las tablas vamos una más o no jugamos una más cuánto tiempo llevamos en este directo hay gente ahí tal vez juguemos una más yo dije que me iba pero tal vez no me voy vamos a jugar una más donde se me habrá escapado esa partida a ver a ver 3 más 2 a ver si podemos jugar otra partida 3 más 2 ahí bueno de blancas bueno vamos a intentar jugar una inglesa de vuelta creo que la inglesa me fue mal esto que fue con la partida que perdí de vuelta un por la inglesa es decir ahí un por un por un por bueno a ver, cual será el plan acá correcto jugar con A3 y B4 a ver, jugar con A3 y B4 esto nunca lo jugué antes, A3 y B4 jugar con H3 y alfil E3 jugar con Tc1 tal vez jugar para un posible E5 jugar con un D5 tal vez jugar con un Tb1 y B4 jugar con un B3 bueno vamos a jugar con un torre no, no me gusta vamos a jugar alfil D2 ahí, defendiendo para no tener ninguna pieza en el aire terminando el desarrollo una jugada que tiene sentido es lógica y después intentar torre B1 para B4 o torre D1 no tal vez algo así mate cosido nuestro rival a ver, a ver el chat como anda la hinchada acá en el chat así les puedo contestar les puedo mandar un saludo estará Patricio por ahí el pato bueno después quiero ahí los comentarios de de los que sepan como jugar en esta línea o los que no sepan pero se les ocurre algo no para para jugarlo ahora pero si no para saber dejen los comentarios ajá bueno vamos con la torre a la columna vamos con este A3 y vamos con esta jugada a ver si el caballo tiene buenos lugares a donde ir ahí ajá estas casillas son muy son débiles a ver si podemos mejorar ese alfil bien bueno vamos a llevar el otro caballo ojo con un posible B5 vamos a jugar la dama que defienda está ahí tocando tal vez ojo con los sacrificios que pasa dice Pato nada preguntaba si estabas que te parece Pato el juego vos que sos un un expert sos mi mi crítico número uno en el ajedrez tengo sueño tengo sueño ya a ver a ver claro esa jugada ¿no? pero acá tengo dama por dama por peón juego dama por peón y toco la torre la torre está sin defender pieza sin defender motivo de ataque bueno está bien esa jugada bueno y ahora que hacemos y ahora tenemos que jugar rápido caballo ahí esto se ve complicado y peligroso al mismo tiempo está escuchando pero no mirando que grande bueno le voy diciendo que estoy en apuros de tiempo tengo 20 segundos contra 29 estamos jugando más 2 que es el ritmo de moda así nos ponemos a practicar para los torneos que se vienen se vienen muchos torneos más 2 y algunos por plata cuidado vamos con esta tocando siempre tocando algo defiende de esa manera esa jugada está bien tocando de vuelta bueno ganamos por tiempo a mate cosido tal vez quiera jugar otra partida ahí bien eh bueno a ver a ver a ver quien está una nueva jugamos voy a jugar una más está por ahí Chico Bra Chico Bra estará por ahí Chico Bra en Bolivia le mandamos saludos saludos B5 vamos a jugar esta apertura a ver que tal nos va ok muy sólido vamos a jugar ahí chiquito bueno me la juego vamos vamos al ataque inmediatamente está amenazando peón por peón por vamos ahí el problema es si logra algún contrajuego por la columna F porque seguramente me va a jugar un F5 un F6 E5 está muy bien eso bueno E4 tiene que jugar vamos vamos ahí peón por peón por torre por alfil por bien bien bueno si se vino F5 ya lo habíamos predicho peón por caballo por hay que abrir peón por hay que jugar peón por dama por ok está tocando ahí hay que defender por momento E4 no puede porque está colgada la dama pero cuando pueda jugar E4 vamos a tener problemas serios problemas serios problemas en F2 bien bien estoy pensando en hacer una jugada muy rara dama de rey de dos tal vez es una locura rey de dos hay que terminar el desarrollo vamos a sacar el caballito bueno este está ok todo está muy bien que macana me quedé sin plan acá voy a sufrir no tengo ningún plan en esta posición tengo poco tiempo no tengo plan ay 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 el plan de él es claro es muy simple él quiere avanzar jugaré 4 y viene ahí viene 4 top hack Vamos a ver si encontramos algo en esta posición que parece que estamos perdidos Parece ser que ya estamos perdidos acá A ver como zafa esta amenaza Bueno CERDEJA Que grande Manuelito Manuel Magnífico Hace tiempo que lo vi creo que en Diciembre, en Enero Manuel Magnífico tiene el canal de CERDEJA al cuadrado Vamos por este Bueno ahora creo que si que vamos a ganar Bueno creo pero no estoy seguro Bueno logramos ganar esta partida durísima eh, muy dura esta partida Muy, muy, muy dura Bueno Bastante arriesgado nuestro juego Bueno Creo que ya es hora de ir terminando el directo Espero que les haya gustado Este, seguramente próximamente seguiré haciendo directos, este, más específicos Y tengo la idea de hacer uno analizando las partidas jugadas en el canal Bueno, un saludo Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias